Fuimos deportados, expulsados, 150 personas. Lo subieron a un avión. No sabía dónde iba a aterrizar. Nadie le dijo que cruzaría Estados Unidos de costa a costa y que lo llevarían detenido a un paraje fronterizo donde solo encontró la puerta de salida. Es parte de lo que vivió un migrante venezolano que fue detenido en Ciudad Juárez, pero deportado a Tijuana, México. Asegura que las autoridades están ocupando esta modalidad para frenar las intenciones que ingresen a Estados Unidos bajo los diferentes programas. Sería factible que Estados Unidos implementara otro método de entrada hacia su país, porque ya la CBP-1 no es factible. A pesar de que da cita y da todo, no resulta como debe ser porque ya hay muchos migrantes en toda la frontera. ¿Cómo ha sido el trato? ¿Vienen de Ciudad Juárez para este punto fronterizo? ¿Cómo fue el trato que recibieron ahí en este punto? En Ciudad Juárez la situación no fue muy buena, que digamos, porque de la parte de las autoridades policiales y de la Guardia Nacional, que deberían ser los que garantizan garantizan la seguridad de todos los ciudadanos. Estamos violando nuestros derechos humanos, han maltratado, nos han quitado el dinero, solo con las palabras de que por qué no se devuelven a su país, qué vinieron a hacer para acá. ¿Qué significa para ustedes el título 42? Ya escasos días de finalizar. Con el quite, por lo menos, del artículo 42, no nos garantiza el paso hacia los Estados Unidos en posibilidades, sino que Estados Unidos implementaría otro método de acceso hacia allá, hasta los Estados Unidos. Estamos confundidos porque a veces los medios, los mismos comunicados que vienen de los Estados Unidos, dicen unas cosas y en Texas, el caso que estábamos en Juárez, implementan, no cumplen lo que es. Lo más alarmante es que esta ciudad fronteriza, aparte de estar recibiendo a los retornados de Estados Unidos, también está experimentando desde hace algunos días el arribo de migrantes procedentes de países africanos y asiáticos, lo que está siendo insostenible la atención para estas personas. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Tijuana, México.